El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. El periódico trata de la región en la que es confirmada, donde ya tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!